En esas islas, las aves, grandes como terneros, lucen colores, colores no inventados en Europa. Y los paisajes. Los paisajes eran a veces de un verde tan hermoso. Como el norte de Castilla. Mucho más. Mucho más. Como... como esmeraldas al sol. ¿Esmeraldas? ¿Esmeraldas? Sí, Diego, hijo mío. No. Otros terrenos eran estos, sí, amarillos como los trigales castellanos. Nada tiene eso de especial. ¿Y si os digo que era causa del oro que allí todo lo cubría? ¿Oro? ¿Oro? Hermano, a estos señores les complacerá conocer vuestro encuentro con la tribu de ese indio que os acompaña. Con mucho gusto complaceré vuestra petición, Bartolomé, pues esta cena es en honor a vos. Y os quiero contento. Aunque... Temo asustar a los más impresionables. Bastante vino ha corrido ya para resistir el relato. La isla de la que proviene este indio. Parecía a simple vista el paraíso en la tierra. Mas al ver a sus gentes, nos percatamos de que muchos presentaban mordeduras en sus brazos y en sus piernas. Habría jabalíes merodeando. Uno mordió a mi padre en un bosque de Ávila. Me temo que las dentelladas no eran de boca de bestia, sino de otros hombres. Pues esta tribu gusta de devorar la carne humana. Almirante, vuestras aventuras dan para mantener en vela la nobleza durante días, pero quizás sea hora de retirarse. Despreocupados de mi sueño. Dos horas en un lecho, rentan más que diez en un navío. Como gustéis, pero un encuentro con los reyes exige viveza de seso. Esperan grandes cosas de vos y están seguros de que esta vez tampoco les defraudaréis. ¿Para qué me requieren? Para que comenceis a preparar sin demora vuestro siguiente viaje. ¿Vas noticias? No, descuidad. Solo estoy cansado de tanto gasajo. Soy vuestro hermano. A mí no pretendáis embaucarme como a esos infelices. Los reyes ordenan otra expedición. ¿Y desde cuándo una gran noticia se encaja con pesar? Desde que todos y más ellos están convencidos de que alcancé las Indias en mi primer viaje. ¿No es así? Llegué a unas islas. Unas islas que en poco se asemejan a los relatos que he leído sobre las Indias. Nadie las había tomado desde el este. De ahí que os resultaran extrañas. ¿Qué podrían ser si no? Unos terrones en medio de la nada. Que yo he sabido adornar con mi don para el relato. Es tan fácil complacer a quien nada espera. Pero ahora, hermano, se me pide un imperio. ¿Qué hombre está a la altura de tal exigencia? Dicen que anoche desvelasteis a la corte con vuestras aventuras. Confiamos en que guardéis fuerzas para preparar vuestra nueva expedición. Si me lo permitís, contaba con gozar de un cierto descanso, después de tan dura travesía. Habéis tenido meses para recuperaros. Decid, ¿quedan al sur de las Canarias las tierras que habéis conquistado en las Indias? Algo más al sur y al oeste de esas islas, mi señor. Así se lo hicisteis saber al rey Juan. Portugal reclama las nuevas tierras en virtud del acordado en Alcazovas hace trece años. Se acoge al derecho sobre cualquier conquista en el Atlántico, por debajo del paralelo de las Canarias. Vuestro afán por pavonearos podría considerarse mera traición. Consideradlo como mejor os plazca. Mi conciencia está tranquila. Estoy segura de que el Papa intervendrá a nuestro favor. Pero conviene asentar nuestros dominios en las Indias. Por ello debéis partir cuanto antes. ¿Creéis prudente emprender el viaje sin tener la bendición del Santo Padre? Almirante, vos preocupaos de la mar. Los asuntos del cielo y de la diplomacia son cosa nuestra. Disculpad, un asunto ineludible.